Entraré con la letra más grande a las ligas mayores Rappearé las letras más sucias, haré ver nuevos colores Yo, 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 looking for new flows, I follow Yo, 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 I discovered new colors I find the beat, new flows, sin fin, watch out my trip Justo, libre y firme, sin fin El tiempo pasa, evoluciona y crea nuevos ritmos Bang, 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 bang Y yo no me negaré a destrozarlos No, 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 también es adictivo Sí, 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 sí Se siente con maré Sí, sí, sí Adictivo en la calle me aferré El viento es dojete y yo sigo sonriendo Todo el tiempo je te daño lo que pienso El karma es dojete y yo lo cobriendo Todo el tiempo je te daño lo que pienso El karma es dojete y yo lo cobriendo Hip-hop siempre natural floreciendo, emergiendo Sobró un nuevo tempo creciendo Compos de monstruos, pero soy un muerto Rapeo lo que vivo, rapeo lo que pienso Ni puedo ni quiero controlarlo, sí Coloreo de Mersin, Weed, Espray,ắn y del lienzo Si puedo y quiero lo hago En verso conmigo converso y pienso En la calle la muerte mi suerte Demente frecuente, alarmante, ansioso, dependiente Constante, mente inestable Decide cada instante diferente, indiferente Nada me parece importante, distante, cortante Socialmente ausente el ojete Tanto que, que, mi mente ya ni siente Que, que, que hay ruta fuerte Que, que seré mi subconsciente Que por seguir constante en lo que no me sirve No, no, no Creí tocar fondo y venir del regreso pero no fue así Creí tocar fondo y venir del regreso pero no fue así Pero no fue así El tiempo se va, no perdona, se escapa Y yo aún no salgo de aquí Que shit, misma mente me tortura En sueños tan reales que No puedo diferenciarles que Prefiero no dormir que Prefiero prender la weed, un beat Y sentarme a escribir y fluir como nunca Sentir el hip hop como desde que tengo memoria Simón hip hop, desde que tengo memoria Simón hip hop, desde que tengo memoria Desde que tengo memoria Euforia, gloria, adrenalina Más que cualquier sustancia me gusta mi vida No quiero cambiarla Lo malo es que sé en que debo mejorarla Y no quiero, lo dejo pa' luego Pero el tiempo avanza constante A veces lo odio por incontrolable Alejarte y volver a cada instante Cada vez más distante Pero da Die, die, die Cuál pinche me acuerdo es cierto Lo que soy hoy, hoy represento Cuál pinche me acuerdo es cierto Lo que soy hoy, hoy represento Hoy represento y lo suelto Que pa' luego es tarde Que pa' luego escribo algo nuevo Ni me la pelo En corto sale un chingo de este jale Caen del cielo en llamas mis versos Por miles por ciento En esto porque amo hacerlo Y creo que rápido en verga No dejaré pasar el clima Desde mi juventud Yo, 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 yo lo haré hasta que muera Fuera, lejos de todo se encuentra y llega Siempre sin show, sin problema No, 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 no No problema, llevo más con ella que con cualquier nena Hey, yo Fuera, lejos de todo se encuentra y llega Siempre sin show, sin problema Llevo más con ella que con cualquier nena Hey, yo, hey, yo Me encanta como suena mi voz sobre el beat Si no te gusta no estorbes Lo haré sin fin, sin fin Otro sos de mi vida en el beat De mi beat en el beat Ni un hobby ni un trabajo No, 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 you, no, you No le entiendes beat, 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 beat Aquí no verás tu negocio, no Yo no seré tu socio, soy sucio Verás nuevos colores de flow Lo que para mí, para mí, para mí Mi criterio es la correcta evolución La correcta evolución, la correcta evolución La correcta evolución Tardo en la producción Aku was here in el beat And I fuck Crudy, hardcore But we love como a ti And I fuck Crudy, hardcore But we love como a ti This is my life And I rap it Any way Why shakarnay My eyes don't like It's lo que hay It's lo que hay My hip hop life It's lo que hay Life is lo que hay Yo solo lo suelto Cada quien tiene su forma de mirarlo Yo solo juego Pruebo y no es malo El trapo Solo hay quien Que no sabe soltarlo No puedo